Trágicas imágenes, terribles imágenes, incluso imágenes bomba de Bárbara Rey relatando los episodios de malos tratos con Ángel Cristo con Risto Mejide en Viajando con Chester. Pero es que además también va a responder a la gran pregunta de si se enamoró del rey emérito Juan Carlos I. Quedaros hasta el final porque esta entrevista no tiene desperdicio, es desgarrador el terreno infierno que tuvo que vivir Bárbara Rey con Ángel Cristo y quiero comentarlo con todos vosotros. Hay gente que he leído que se le ha echado encima a Bárbara Rey por cómo ha contado el relato. Ahora, según está avanzando en la entrevista, os diré en qué puntos la gente ha criticado un poquito las palabras de Bárbara Rey, que yo de verdad me quedo alucinando. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita para pertenecer a esta gran comunidad que estamos creando y comenta en absoluta libertad. He estado ahí porque lo he sentido, aparte de que me lo hayan pedido a mis hijos. Ángel, te maltrato. Mucho. Física y psicológicamente. Mucho. Muchísima. Mucho, mucho. Estáis viendo cómo está a punto de romperse, consigue aguantar la compostura, pero es que lo que va a relatar es que es impresionante. De verdad que comparar este relato con otros relatos que hemos visto en Mediaset me parece un despropósito. Estas imágenes agradecérselas a Seram1 en Twitter, pasaros por su Twitter, tiene Cris muy buenos. Vamos a seguir porque es que esto es el principio. Casi desde que me casó con él. Casi desde que me casó con él. Desde mi primer embarazo. ¿Qué pasó? Pues sus inseguridades, él tenía un carácter muy fuerte que yo no había visto hasta el momento en que me casé. Bueno, hasta el poco tiempo de casarme. ¿En qué momento se torció? Muy pronto. Y el matrimonio se torció pues yo como tuve muchísimo aguante por lo que le quería, pero yo creo que nada más tener mi hija yo ya debiera haberme separado. Este es uno de los puntos que ha recibido críticas que he estado leyendo en redes sociales porque Bárbara Rey dice que aguantó porque le quería. Entonces la gente le está diciendo, oye, pero es que este relato, ¿cómo lanzas esto al aire? ¿Cómo que porque le querías? Ya sabéis a qué me refiero, pero claro, hay que te poner en contexto que era otra época. Y además vais a alucinar como cuando Bárbara Rey va a comisaría, lo que le dicen. Bien, es que es para alucinar. Era otra época, no es justificable, lógicamente, pero es que hay que respetar un poquito el relato de esta mujer. Y no lo hice. Pero se torció muy pronto. Ya te he dicho que los primeros malos tratos fueron al principio. Bueno, al poco tiempo de casarnos, ¿me entiendes? O sea que imagínate tú. Había temporadas que estaba algo más tranquilo, pero bueno, no, no. Y aguantaste nueve años. Aguanté nueve años. Primero porque le quería muchísimo. Y luego... Está mal que diga esto, pero es que por pena. Este es, lógicamente, como habréis escuchado otro punto que le han criticado, el decir, oye, si has sufrido todos estos malos tratos, el mensaje que lanzas a las mujeres que lo están sufriendo de que aguantaste porque le querías y por pena, pues es un mensaje que no deberías lanzar. Hombre, yo digo una cosa. A todas las personas que están diciendo esto al relato de Bárbara Rey, pues vamos a ver, en el fondo pueden llegar a tener razón, pero por favor, respetemos un poco el dolor de esta señora que está relatando. Luego, más adelante, va a decir incluso que llegó a dispararle. Daros cuenta de lo que tuvo que pasar esta señora. Y luego, ¿vale? Quedaros porque la gran pregunta de si estaba enamorada de Juan Carlos I. Él me quería con locura, pero no sabía que eros mío. Él sabía lo que iba a sufrir si yo lo dejaba. Yo sabía que él iba a sufrir muchísimo. Yo ya había empezado a dejar de quererle, de estar enamorada, de quererle. Y sabía que para él iba a ser. Terrible. Yo creo que se había vuelto más loco todavía de lo que estaba. Esto, bajo mi punto de vista, puedo equivocarme, pero es realmente el relato de una mujer absorbida por el machismo, absorbida por el maltrato, absorbida por una época patriarcal, despiadada con las mujeres, y que nada tiene que ver, repito, con otros relatos que hemos vivido también en Mediaset. Y me parece muy fuerte que se pueda llegar a comparar esto con Ana Orantes o con ya sabemos quién. Vamos a continuar porque se pone duro. Y no lo hice. Y parece como que es difícil creer una cosa así, ¿no? No. Pero no lo hice por eso. ¿Y en qué momento dices basta? Yo nunca dije basta. Porque yo luego vino la etapa del miedo. ¿Cuánta más etapa? Bueno, pues los últimos años vino ya el miedo por mí y por mis hijos. La etapa del miedo, lógicamente todas las personas que hayan atravesado esta circunstancia y estáis hoy en el canal escuchando, pues seguramente habrán sentido esa palabra, ese sentimiento horrible, lógicamente. Yo de verdad, a mí, cuando lo he estado escuchando, lo he escuchado antes de hacer el vídeo, por supuesto, y a mí se me ha partido el alma. A ver qué me estaréis dejando en comentarios, pero vamos a seguir porque esto se viene más. ¿Miedo a qué? Pues miedo a las amenazas que recibía hacia mí y hacia mis hijos. Yo volvía como loco y me daba mucho miedo. Tenía miedo de que nos pasara algo a mis hijos y a mí. ¿No denunciaste en ese momento? No. Yo además cuando lo denuncié no me hicieron caso. ¿Cuándo lo denunciaste? Pues luego lo denuncié en una comisaría de Bravo Murillo y luego lo denuncié en otra comisaría de Cartagena, de la calle Cartagena. ¿Y en ninguna te hicieron caso? No. ¿Qué te dijeron? Nada, que ya sabían cómo era, que ya... y lo que consumía y todo y tal, y se reían. Nada. Y se reían. Cuando se hagan comparaciones desde esta misma cadena con situaciones que han relatado totalmente falsarias y digan que la justicia le ha dado de lado, que las instituciones le han dado de lado, recordarle, y estoy hablando de Rocito, por supuesto, recordarle que ella tuvo la opción de ir a una comisaria, a un juzgado en este caso, de que la escucharan, de presentar pruebas, de que siete jueces viesen esas pruebas, de que varias instancias recogieran su relato y que finalmente dijeron que no se sostiene por ningún lado. Pero tuvo esa opción. Bárbara Rey no. Bárbara Rey, en esa época oscura de este país, recibió risas y ya sabemos cómo es. Horrible. ¿Qué nos va a contar usted, señora? ¿Qué nos va a contar? ¿Es una discusión? Muy gorda, muy gorda, muy gorda. Tremenda. Ahí sí que yo vi la muerte. Y entonces me echó de casa, me dejó en la calle. Encima la echó de casa, la dejó en la calle. Os digo una cosa, dice que vio la muerte, pero un poquito más adelante lo va a decir también, y yo lo añado, también vio la luz. Porque vivir esa situación y que sea esa persona la que decida echarte de ahí, por lo menos ves la luz pensando, me voy de aquí. Es que de verdad que lo estoy escuchando otra vez y se me está partiendo el alma. Y bueno, descalza, sin ropa ni nada. Y la chica me sacó un abrigo y unos zapatos y me dio algo de dinero para untarse. Me fui a casa de una amiga y entonces ahí ya tomé la decisión de volver a poner denuncia y de buscarme un abogado para la separación. ¿A ti si no te hubiera echado de casa, Ángel, habrías seguido con él? No, yo estaba loca por separarme. No, es que yo era un sufrimiento absoluto, yo tuve muchas cosas muy horribles con él, como para querer seguir. Para mí cuando me echó de la casa fue tristísimo porque no pude ver a mis hijos en muchísimo tiempo y todo esto. Pero yo dije, Dios mío. Fue tristísimo porque no pude ver a mis hijos. Esa frase, como tenga alguien las narices de compararme este caso con el que ya sabemos de Mediaset, donde esta señora sufría por no ver a sus hijos porque no se lo permitía a esa sociedad y que encontremos otros casos totalmente opuestos, yo de verdad. Vamos a continuar y ahora vamos con la gran pregunta de Risto Mejides y se sintió enamorada de Juan Carlos I, el rey emérito. Entonces me echó de casa. Dije, Dios mío, ahora sí que puedo separarme de él. Y con miedo, por supuesto, con miedo, porque es que se volvía loco. Y el revólver no lo dejaba nunca. El revólver, ¿eh? El revólver o lo llevaba aquí o lo llevaba aquí. Una cartuchera, con tal, siempre. ¿Te amenazó con el revólver alguna vez? Sí. Te engañó, ¿no? Incluso me disparó una vez. Incluso me disparó una vez y no se ha roto relatando todo esto muy fuerte desde aquí. Vamos, yo me creo el relato. Vosotros me dejaréis en los comentarios si es que es desgarrador. Y desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad. Vamos a la pregunta en cuestión que todo el mundo estaba esperando. Si se sintió enamorada del río emérito Juan Carlos I. Y, bueno, Bárbara Rey le respondía esto a Cristo Mejide. ¿Con el monarca? Sí. ¿Y enamorada? Tuve, en ese tiempo yo tuve también mis amores. O sea, porque nosotros íbamos, íbamos, cómo no íbamos a ser abiertas. Claro, claro. No existía otra posibilidad. Y luego, pues, tuve una relación con Reza. Y luego tuve otra relación con Paquirri. En ese tiempo. Pero es que es normal, era una relación abierta. No podía ser de otra manera, ¿no? Es que no nos podíamos exigir en ese sentido nada el uno al otro. Respuesta clara y directa. Sí estaba enamorada del rey emérito Juan Carlos I. Era una relación imposible. Hombre, la lógica lleva a pensar a ello. Ya que es un rey con la reina Sofía y todo lo que eso conlleva. Pero entrevista valiente. Entrevista valiente desgarradora en muchos puntos. Y valiente en otros puntos. Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme. Y un saludito.